Isa Galilea, allí se reunirá con vosotros. Yo también quiero verlo y hablar con él. Yo también. Pedro, solo hay las vendas y las sábanas con que envolvimos a Jesús. Se lo comunicaré a su madre María. Gracias por ver el video. María, es cierto. No está donde lo dejamos. Solo había esto. Tengo que ir al sepulcro para asegurarme que lo que decís es cierto. Magdalena, ¿quieres acompañarme? No, iremos todos. María, madre de Jesús. Con Magdalena y los apóstoles fueron a comprobar si era cierto lo que habían dicho sus compañeros. Hijo, no, madre. Levantate. He cumplido con la obra que el Padre me encargó. Debo reunirme con él, pero recordad el último mandamiento. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!